En el Día del Abuelo, el Obispo de Aguascalientes hizo una petición a familias al tener mucha precaución en el trato a los adultos mayores. Hay que tener piedad con los adultos mayores, hay que tener piedad con los abuelos, ser piadoso con nuestros antepasados. Pidamos hoy la gracia y la bendición a Dios por tantos abuelos, sobre todo que han dejado su herencia, no solamente material, sino sus tradiciones. Según datos del Inegi, en el 2014 había en el estado de Aguascalientes alrededor de 105 mil adultos mayores, de ellos el 20% era económicamente activo. De los 105 mil abuelitos, solo el 40% tenía una pensión alimenticia de por vida por alguna institución. Y según la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social en Aguascalientes, actualmente 43 mil abuelitos reciben apoyos del programa 65 y más, una pensión cada dos meses de 1,160 pesos. Y en este día tan especial, la diócesis de Aguascalientes recomienda a las familias a no abandonar a los abuelitos en un asilo. No hará bien pensar en tantos ancianos y ancianas, tantos que están en casas para ancianos, y también tantos que, fea la palabra, pero, digámosla, abandonados por sus familias. Son el tesoro de una sociedad. Esta petición seguramente la tomarán en cuenta muchas familias. Con imágenes de Jonathan Flores para el Informativo, Jesús Peralta Medina.